La Peregrina por Juan Banyan Segunda parte de El Peregrino Prólogo Ve, libro mío, dondequiera que haya mi primer peregrino penetrado, llama a todas las puertas. Si preguntan quién es, di que es cristiana sin reparo. Pero, entra, si lo permiten, con tus hijos, y diles quiénes son, de dónde han llegado. Quizás ya por sus nombres o sus rostros los hayan conocido, mas si acaso no saben quiénes son, pregunta entonces si pasó por sus casas un cristiano. Si te dicen que sí, que complacidos le vieron a la gloria caminando, sepan ahora que su esposa e hijos buscan el cielo por los mismos pasos. Diles que, por hacerse peregrinos, ciudad y hogar con decisión dejaron, que han tenido amarguras, privaciones, que sufrieron sus pruebas y trabajos, que han sostenido luchas con demonios y vencieron difíciles obstáculos. Diles de aquellos otros que en el camino, valerosos y fieles, terminaron, porque buscaban, con desprecio al mundo, la voluntad de Dios llevar a cabo. Diles también las cosas agradables con que son sus disgustos compensados. Y sepan que los tiene el Rey del Cielo, bajo su amor y paternal amparo. Cuán hermosas mansiones les prepara, mientras con vientos y olas van luchando. Cuando dulce calma gozarán por siempre, si fueron fieles hasta el fin del tránsito. Quizás, oh libro mío, te reciban, como el primero, con cordial abrazo, y gozosos te den la bienvenida, su amor a los veadores demostrando. Objeción primera Y si no me creyeran que soy tuyo, y si piensan tal vez que los engaño, es posible que un libro se presente cual peregrino, su apariencia usando, y por el nombre y el disfraz consiga penetrar en las casas de unos cuantos. Respuesta Falsificar mi peregrino, es cierto, hace ya mucho, pretendiendo varios, con mi nombre y mi título en sus libros. Mas estos, por su estilo y por sus rasgos, pronto dan a entender que no son míos, sino de autores que usan nombres falsos. Si hayas quien tal objete tu recurso, es decir lo que dices, pues es claro, que ahora nadie emplea tu lenguaje, ni fácilmente logrará imitarlo. Si, con todo, persisten en la duda, creyendo que marcháis como gitanos, para engañar y corromper a muchos. Por donde quiera que vayáis pensando, llamadle sin tardar. Yo testifico que sois mis peregrinos, sin engaño. Objeción segunda Y si quizás pregunto a los que quieren ver a mi peregrino condenado, o al oír mi pregunta se enfurece los de la casa en cuya puerta llamo. Respuesta No temas, libro mío, esos son fantasmas. Nada son, no te den temores vanos. Tierra y mares cruzó mi peregrino. Y no supe que fuese rechazado en reino alguno, fuera pobre o rico, ni en desprecio las puertas le cerraron. En Francia y en Flandes, donde está en guerra, entró como un amigo y un hermano. En Holanda también, según me dicen, por muchos, más que el oro es apreciado. Serranos e irlandeses convinieron en recibirlo con cordial aplauso. En América, está tan conocido y le admiran allí con tal agrado, que lo empastan, lo pintan y embellecen, por aumentar su conocido encanto. En fin, que por donde quiera se presente, miles hablan y cantan alabándolo. Si es así en su patria, no sufrió mi libro vergüenza, ni temor, en algún lado. Bienvenido, le dicen, y lo leen, en la ciudad lo mismo que en el campo. No pueden reprimir una sonrisa los que lo ven vender o ser llevado. Los jóvenes lo abrazan y lo estiman más que otras obras de mayor tamaño. Y dicen de él, con júbilo, más vale la pata de mi alondra que un milano. Las señoritas y las damas, todas, le demuestran por igual su beneplácito. Y ocupa siempre preferente sitio, en bolsos, corazones y en armarios. Porque a sus almas lleva sus enigmas, con tal provecho en saludables párrafos, que compensa la pena de leerlo, y más que el oro, saben apreciarlo. Hasta los chicos que andan por la calle, al encontrar mi peregrino al paso, le saludan y alegres le despiden, diciendo que es el mozo más simpático, También le admiran los que no lo vieron, porque han sabido de sus hechos algo, y lo quieren tener, porque les haga de curiosos sucesos el relato. Los que no lo estimaban al principio, teniéndole por simple o insensato, por conocerle ya, lo recomiendan, y a los suyos le envían de regalo. Así no temas mi segunda parte, alza tu frente, nadie te hará daño. Los que tienen amor a la primera, te acogerán con gozo y entusiasmo, por las cosas que das, útiles, buenas, a pobres, ricos, jóvenes y ancianos. Objeción tercera. Mas algunos dirán, ríe tan fuerte, envuelve su cabeza en tal nublado, y son sus narraciones tan oscuras, que no sabemos cómo interpretarlo. Respuesta. Puedo pensar que risas y clamores se advierten en sus ojos al mirarlos, cosas que, al parecer, mueven la risa, un agudo dolor van ocultando. Jacob, viendo a Raquel con sus ovejas, besóla, y a la vez vertía llanto. Dicen que hay una nube en su cabeza, la ciencia así lo cubre con su manto, y estimula la mente a que descubra lo que se puede hallar investigándolo. Lo que parece envuelto en frase oscura, mueve la inteligencia del cristiano, para que estudie y saque el contenido de lo que encierran nebulosos párrafos. Yo sé también que símiles oscuros no serán comprendidos sin trabajo, pero en el alma quedarán impresos, más fáciles que si fueran claros. Así pues, libro mío, ve adelante, no pierdas ni decaiga tu buen ánimo. No hallarás enemigos, sino amigos, que a los veadores abrirán sus brazos. Lo que mi peregrino deja oculto, tú vas, mi peregrina, a revelarlo. Dulce cristiana, tú abrirás con llave lo que dejó en encierro mi cristiano. Objeción cuarta. Mas algunos desprecian, como al polvo, el método que tienes empleando. Si me encuentro a los tales, ¿qué les digo? ¿Debo cual me desprecian despreciarlos? Respuesta. Cristiana mía, si a los tales hallas, has de demostrarles el amor más santo. No les pagues desprecio por desprecio. Dale sonrisa de su seño en cambio. Tal vez su condición o un mal informe, a obrar así contigo le impulsaron. Personas hallarás en todas partes que tienen, en verdad, gustos bien raros. Ni a sus mismos parientes los estiman y menosprecian los mejores platos. Déjalos, mi cristiana, a su albedrío. Otros se alegrarán de haberte hallado. No contiendas jamás. Humildemente de peregrina mostrarás los hábitos. Ve pues, librito mío, muestra a todos los que te tiendan cariñosa mano las buenas cosas escondidas a otros. Y ojalá tus verdades puedan tanto que hagan de tus lectores peregrinos mejores que tú y yo, cual deseamos. Ve a decirles a los hombres quién tú eres. Diles, yo soy cristiana y ahora trato de demostrar con mis hijos cómo se anda el camino del cielo sin desmayo. Ve a decirles también qué son y quiénes los que contigo van peregrinando. Diles, misericordia es esta amiga de quien hace ya tiempo me acompaño. Viendo su rostro, distinguir podréis la diferencia entre viador y vago. Aprendan, sí, las jóvenes en ella a estimar las riquezas de Roalto. Las doncellas que van en pos de Cristo, mundanales amores despreciando. Él las defenderá como a los niños que en el templo con vivas le aclamaron. Habla después de integridad del viejo, fiel peregrino de cabellos blancos. Di que su cruz lleva en pos de Cristo y era un hombre sencillo en alto grado. Quizás con este ejemplo se estimulen a seguir a Jesús, otros ancianos. Di como receloso caminaba los días en que estuvo solitario, con temores, suspiros y lamentos. Y al fin ganó la palma de los salvos. Era buen hombre, aunque abatido siempre, y a los cielos llegó perseverando. Diles de flacamente cómo andaba, nunca adelante, siempre rezagado. Como por poco muere, si no llega pronto gran corazón a rescatarlo. Era fiel, aunque débil en la gracia, mas tenía en su faz el sello santo. De pronto acojear cuenta la historia. Este, con sus muletas, no era malo. Apenas se encontró con flacamente, se pusieron de acuerdo y se estimaron. A veces uno canta y otro baila, y los dos se complementan, aunque flacos. No olvides las enseñanzas de valiente, dignas de admiración en un muchacho. Describe su bravura, su destreza. Nadie tuvo valor para retarlo. Él y gran corazón dieron la muerte a desesperación con él luchando. Y vencido el gigante, enseguida, el fuerte de la duda derribaron. No dejes de nombrar a desaliento. Saca a mucho temor en tu relato, para mostrar que sin razón temían, pues no estaban de Dios abandonados. Con marcha lenta pero firme, fueron hasta el fin, y el Señor les dio su abrazo. Al terminar su historia, libro mío, pulsa las cuerdas, cuyos sones gratos hacen bailar al cojo, y al gigante hacen temblar con pavoroso espanto. Los enigmas ocultos en tu seno, proponlos, y que queden explicados, y el resto de tus líneas misteriosas, deja para quien pueda penetrarlo. Ojalá que este libro para muchos, les sea bendición, aprovechándolo, que el comprador después no se lamente, de que fue su dinero malgastado. Sí, libro mío, quiero que desfruto, cual buen amigo de viadores santos, y hagas volver al celestial camino, a los pobres que van extraviados. Esto fue escrito por Juan Bonyan. La Peregrina Viaje de Cristiana y sus hijos a la Ciudad Celestial Capítulo I El autor, en su segundo sueño, se encuentra con el anciano Sagacidad. Principia este, su relato. Agradable me fue, queridos lectores, relataros hace algún tiempo el sueño que tuve del peregrino cristiano, y de su arriesgado viaje a la Ciudad Celestial. Y no dudo que mi relato os haya sido provechoso. En él, os conté cuánto había presenciado y os hice notar los poco dispuestos que estaba la esposa e hijos de cristiano para acompañarle, llegando a tal extremo su repugnancia que se vio aquel obligado a emprender solo su viaje, antes que arrostrar el peligro que le amenazaba si permanecía más tiempo con ellos en la Ciudad de Destrucción. Desde entonces, mis numerosas ocupaciones impidiéronme pasar de nuevo por el pueblo nativo de nuestro peregrino, de modo que no pude informarme de lo que había de su familia. Pero, obligándome recientemente mis negocios a ir por allí, dirigíme una vez más hacia el mismo pueblo y al descansar en un bosque que distaba poco de referida ciudad, tuve el siguiente sueño. Vi que un anciano pasaba por donde estaba yo recostado y puesto que llevábamos el mismo camino, levantéme, le acompañé. Mientras caminábamos, entablamos conversación, según la costumbre que tienen los viajeros, versando nuestras pláticas sobre cristiano y su viaje. Caballero, ¿qué pueblo es aquel que se encuentra allí, abajo a la izquierda? Sagacidad, así se llamaba. Aquella es la Ciudad de Destrucción. Es muy populosa, pero los habitantes son sumamente perezosos y corrompidos. Ya me lo figuraba, dije. Una vez pasé por allí, y se telecuadra perfectamente el carácter que usted le da. Sagacidad, demasiado. Ojalá que, sin mentir, pudiese hablar mejor de aquella gente. Veo que usted es una persona de sano criterio y amante de lo bueno. ¿Acaso ha oído usted hablar de lo que pasó hace algún tiempo en aquella ciudad a un tal cristiano le emprendió una peregrinación hacia las regiones celestiales? Oí hablar de él, dijo Sagacidad. Ya lo creo, y también de las molestias, penas y luchas y cautividades que sufrió en el transcurso de su viaje. Además, debo advertirle que su buena fama se ha divulgado por toda esta comarca. Pocas personas hay que, habiendo oído hablar de él y de sus hechos, no se hayan procurado el relato de su peregrinación. Me consta que las noticias de su peligroso viaje han atraído a muchos al mismo camino. Pues si bien, cuando estaba aquí, todos le teníamos por loco. Ahora que se ha ido, todo el mundo habla bien de él. Dicen que ahí donde está, lo pasa muy bien. Y en efecto, muchos que no tienen el valor necesario para correr los mismos riesgos, ambicionan el bienestar por él alcanzado. No hay que dudar de su felicidad, dije yo, pues ahora vive cerca de la fuente de la vida y el trabajo y el dolor han pasado ya. Pero dígame usted, ¿qué dice de él? Hablan de él de un modo extraño. Unos dicen que ahora viste blanco ropaje con cadena de oro alrededor de su cuello y ciñe su cabeza una diadema de oro engastada en perlas. Otros, que los resplandecientes que se le aparecieron a veces durante su viaje, son ahora sus compañeros y que allí donde habita, tiene tanta intimidad con ellos como la que aquí existe entre vecinos. Además, se da por cierto que el rey de aquel país le ha proporcionado ya una residencia rica y amenísima en su corte, que todos los días come y bebe, anda y habla con él y que el juez de todos le prodiga sonrisas y favores. Por otra parte, algunos afirman que su rey y señor visitará en breve estas regiones y sabrá el por qué sus vecinos lo tuvieron en poco y tanto lo escarnecieron al tomar la resolución de ser peregrino. Porque, según dicen, cristiano es ahora tan amado de su soberano y éste se ocupa tanto de las afrentas de que fue objeto que las considera como inferidas a sí mismo. Y no es extraño por cuanto el amor que a su príncipe sentía fue el que le indujo a tan penoso viaje. Pues me alegro, dije yo, el pobre descansa de sus trabajos y ahora ciega con regocijo lo que ha sembrado con lágrimas ya está fuera del alcance de sus enemigos. Me leerá también de que el rumor de estos sucesos haya llegado a esta comarca. ¿Quién sabe si esto influirá en el bien de los que se han quejado? ¿Y qué se sabe de su esposa e hijos? Los compadezco de todas veras. Sagacidad dijo, ¿Cómo, cristiana y sus hijos? Estos, según todas las probabilidades, lograrán la misma suerte que él, pues bien en un principio obraron neciamente y no se dejaron persuadir ni por las lágrimas ni por las súplicas de cristiano. Ulteriores reflexiones acerca de dicho asunto han dado maravillas en ellos. Así es que, hechos los debidos preparativos, han emprendido la misma carrera. Mejor que mejor, dije yo. Pero, ¿está usted seguro que si hayan tomado todos tal determinación? Sagacidad dijo, ¿Puede usted creerme o por más señas me encontraba precisamente en el pueblo cuando partieron? Por lo que estoy al corriente de todo y mientras caminamos le daré todos los incidentes de aquel suceso. Cristiana, tal es su nombre desde el día en que ella y sus hijos principiaron la vida de peregrinación. Su marido hubo atravesado el río y no pudo ya recibir noticias de él. Se vio asaltada por lúgubres pensamientos y en su dolor vertía abundantes lágrimas, pues con la ida de su marido vio roto el vínculo amoroso que los ataba porque ¿cómo puede uno dejar de sentir verse separado de sus seres queridos? Pero no fue esta la única causa de dolor. También comenzó Cristiana a preguntarse si su marido no le habría sido quitado en castigo de la conducta no decorosa que con él había observado. Entrecada de lleno a su hervidero de pensamientos le vinieron a la memoria las asperezas que habían caracterizado su conducta, mal que había correspondido al cariño de aquel que nunca dejó de ser fiel amigo. Abrumado ya su corazón por tales tristes recuerdos, su quebranto subió de punto al recordar las amargas lágrimas y los lamentos y gemidos de su inconsolable esposo al obstinarse ella de no querer acompañarle. No podía olvidar las palabras y hechos de Cristiano mientras gemía bajo el peso de su carga, lo que, volviéndose contra su corazón, lo desgarraba por completo. Sobre todo, vibraba en sus oídos con lastimosos acentos aquel glorioso grito que solía lanzar ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? No pudiendo reprimir más la angustia que la embargaba, lo participó a sus hijos diciéndoles hijos míos, estamos perdidos a consecuencia de mi pecado, nos vemos separados de vuestro padre. Me suplicó que le acompañásemos mas yo no quise ir y con ello impedí que alcanzaseis la vida eterna. Al oír esto, los muchachos se comenzaron a llorar, manifestando deseos de ir en pos de su padre. Ojalá, exclamó Cristiana, hubiésemos tenido la dicha de acompañarle. Mejor suerte hubiéramos tenido que la que ahora, al parecer, nos cabrá. Pues aunque antes locamente me figuraba que las congujas de vuestro padre procedían de un vano capricho o de una excesiva melancolía, ahora me consta que su origen era muy distinto, es decir, que se le había dado la luz de las luces, con la ayuda de la cual escapó, según veo, de los lazos de la muerte. ¡Ay de nosotros! exclamaron todos llorando amargamente. La noche siguiente, Cristiana soñó ver abierto delante de sí un ancho rollo de pergamino en el que constaba todas sus acciones. El aspecto de esta lista le parecía sumamente sombrío y aunque dormida, no pudo menos de lanzar un grito diciendo, Señor, sé propicio a esta pecadora, lo cual fue oído por sus hijos. Después de esto, le parecía ver a su lado de su cama dos seres de muy mal talante que decían, ¿qué haremos de esta mujer? Ya que dormida, lo mismo que despierta, pide misericordia. Si se le permite seguir de este modo, la perderemos como hemos perdido ya a su marido. De una manera u otra, es preciso distraerla para que deje de pensar en la otra vida, pues de lo contrario, nada de este mundo podrá impedirla de ser peregrina. Presa de un gran horror, despertóse cristiana temblando y sudando con profusión, pero, habiéndose quedado dormida de nuevo, sus sueños tomaron otra forma. Esta vez, le pareció ver a su esposo en la gloria, rodeado de seres inmortales, teniendo en su mano un arpa en la cual tañía delante de uno, sentado en un trono con un arco iris sobre su cabeza. Luego, le vio inclinarse humildemente, volviendo su rostro hacia el escabel que había debajo de los pies del rey y diciendo, con todo mi corazón doy gracias a mi señor y rey por haberme traído a este lugar. Entonces, los circunstantes alzaron la voz y tañeron sus arpas, pero nadie podía comprender sus palabras sino solo cristiano y sus compañeros. A la mañana siguiente, después de haber orado a Dios y hablado un rato con sus hijos, oyó cristiana que llamaban fuertemente a la puerta. Adelante, dijo, si viene usted en nombre de Dios. Amén, contestó el recién llegado y abriendo la puerta, saludó con las palabras, la paz sea en esta casa. Luego prosigió diciendo, ¿Sabes, cristiana, con qué objeto vengo? El corazón de esta ardía en deseo de saber de dónde y por qué venía, pero, cubriendo el rubor su rostro, mantuvose callada. Me llamo secreto, dijo el visitante, y habito con los que son de alta esfera. En aquel lugar corre el rumor de que anhelas dirigirte allí y que te pesa el mal que hiciste a tu marido, endureciendo tu corazón para no acompañarle y criando a estos hijos en la ignorancia. El misericordioso me ha enviado a ti, cristiana, para decirte que es un Dios pronto a perdonar y que se deleita en remitir ofensas. Además, te convida a entrar en su presencia y a sentarte a su mesa, donde te alimentarás con las exquisitas viandas de su casa y te dará la heredad de Jacob, tu padre. Allí reside aquel que era tu esposo junto con legiones de compañeros, todos espíritus redimidos que siempre contemplan el rostro de su Dios y se alegrarán todos al oír tus pisadas en el umbral de la casa de tu padre. Cristiana, bajando la cabeza, se sonrojaba, al paso que su visitante prosiguió diciendo, he aquí una carta que te traigo de parte del rey. De la carta que estaba escrita en letras de oro, se desprendía un aroma delicioso. En su contenido, manifestaba el rey el deseo de que Cristiana siguiese el ejemplo de su marido, por cuanto ese era el único modo de conseguirse llegar a la ciudad y morar en su presencia con sempiterno gozo. Dominada por sus emociones, la mujer exclamó, ¿y quiere usted llevarnos consigo, a mí y a mis hijos, para que vayamos a adorar al rey? Contestóle el visitante, lo amargo ha de venir antes de lo dulce, para llegar a la ciudad celestial, tendrás que pasar por penas y dificultades, como lo hizo el que te ha precedido, haz lo mismo que él, dirígete a esa portezuela que ves al otro extremo de la llanura, en ella principia el camino que has de seguir, Dios te acompañe, también te aconsejo que guardes cuidadosamente en tu seno esta carta, leedla tú y tus hijos hasta que la sepáis de memoria, por cuanto es uno de los cánticos que habéis de elevar durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, también deberá entregarse a tu llegada a la puerta celestial, vi en mi sueño que el anciano al relatarme esta historia parecía fuertemente conmovido, pero recobrando la tranquilidad reanudó su narración, Cristiana enseguida juntó a sus hijos y les habló en los siguientes términos, hijos míos, desde hace algún tiempo como ya habéis notado, mi alma está sumamente afligida a causa de la muerte de vuestro padre, no porque en lo más mínimo dude de su felicidad, pues estoy convencida de la dicha que disfruta, pero preocúpame en alto grado el estado miserable en que nos hallamos, y más que todo el recuerdo de mi comportamiento para con vuestro padre, ni quise acompañarle ni dejé que le acompañaseis, ante la evidencia de mi culpa siento como el remordimiento corroe mi corazón y sin el sueño que tuve anoche y las halagüeñas esperanzas que esta mañana me dio este señor, tan amargos recuerdos concluirán con mi existencia, vamos hijos, arreglémonos y marchemos hacia la puerta que nos dará entrada al camino para que veamos a vuestro padre y estemos con él y sus compañeros en paz según las leyes del país celestial, viendo a su madre así dispuesta los niños prorumpieron en lágrimas de gozo llenado su encargo el mensajero se despidió y ellos desde luego comenzaron a hacer los preparativos para el viaje de gozo